Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es gambones en salsa meñer hoy una receta para chuparse los dedos, una receta de toma pan y moja queréis ver lo fácil que se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y como no podía ser de otra manera empezamos por los gambones yo tengo aquí 2 kilos de gambones que perfectamente los podréis cambiar por langostinos o gambas por lo que más os gusta a vosotros ahora a continuación los vamos a limpiar y les voy a dejar tanto la cabeza como un poquito de la cola ¿por qué hago ese paso? porque le va a aportar sabor al langostino o al gambón, lo que hayamos elegido y también le va a aportar jugosidad, no se nos va a quedar reseco entonces quitamos los bigotes, le quitamos las patitas que vienen en la parte de abajo de la cabeza y el resto del cuerpo lo pelamos, dejando un poquito en la cola, así como estáis viendo en la imagen ahora para seguir limpiando el langostino vamos a coger un palillo y vamos a pinchar nada ligeramente en el lomo del langostino o el gambón y tiramos así de la tripa como estáis viendo en la imagen ahora mismo ¿ves? tan fácil como lo estáis viendo, así es y este langostino ya lo tenemos completamente limpio, pues ese mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los gambones que tengamos limpiamos, cortamos, sacamos y una vez ya los tenemos todos podemos dar el siguiente paso que el siguiente paso es colocar una sartén en el fuego, le vamos a añadir una cucharada de mantequilla y para que esa mantequilla no se nos queme le vamos a añadir también aproximadamente una cucharada de aceite de oliva el aceite de oliva lo que va a hacer es proteger a la mantequilla, nos va a aportar ese sabor que tiene y no se nos va a quemar fundimos la mantequilla y una vez ya lo tenemos fundido comenzamos a cocinar el langostino o el gambón nada, va a ser aproximadamente por los dos lados casi casi un minuto y medio como mucho dos lo vamos a cocinar rápidamente para que no se nos pase vamos a cocinar y estáis viendo que no le he añadido nada de sal ¿por qué no le he añadido nada de sal? porque se la va a aportar la salsa que vamos a preparar una vez ya los tenemos los vamos sacando y yo ya lo voy a sacar en el plato que voy a llevar a la mesa lo estoy emplatando como quien dice ya una vez ya los tenemos todos, a continuación preparamos rápidamente la salsa y lo vamos a hacer en la misma sartén donde hemos cocinado los langostinos porque vamos a aprovechar todos los sabores que tenemos en la sartén añadimos dos cucharadas de mantequilla, así añadimos la segunda ahora a continuación vamos a añadir nada una pizquita de harina harina de trigo como la de todo uso, esta parte no la lleva a la receta pero a mí me gusta añadirle ese toquecito mínimo como estáis viendo en la imagen porque liga ligeramente la salsa y le va ideal entonces fundimos la mantequilla, así esto va a ser un visto y no visto y cuando esta parte ya la tenemos, ahora en este momento sí vamos a añadir esa sal que os decía vamos a añadir sal, como siempre os digo, a nuestro gusto y el zumo de un limón, el limón que yo he utilizado era más bien grande si el vuestro es pequeñito, con dos sería suficiente mezclamos bien y dejamos que comience a hervir cuando ya la salsa ha comenzado a hervir, ¿qué vamos a hacer? nada, a lo último, mirad, ¿veis? que está ligeramente ligada bueno, pues ahora, cuando ya comience a hervir, apagamos el fuego y con el fuego apagado vamos a añadir una cucharadita de perejil nada, mezclamos y esta salsa la tenemos la quitamos del fuego y se la añadimos a los langostinos por encima os estáis imaginando qué delicia de bocado tenemos nada, como habéis visto, muy fácil de preparar un plato perfecto para cualquier ocasión pero ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las navidades, nos viene de 10 mirad qué maravilla nada, no decía yo al principio que una receta de chuparse los dedos o de toma pan y moja y no es verdad bueno, pues ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y 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 Gracias por ver el video.